Estoy con tremenda compañía con mi queridísimo amigo Marco Wendez, San Diego Zoo Wildlife Alliance. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, y soy muy feliz de estar aquí con usted. Aparte, yo sé que nos traes unos amiguitos muy especiales del día del presente. Sí, no, sí, perfecto. Tenemos aquí a Fernando. Ven, Fernando, Fernando. Se llama un oso hermiguero menor, o tamando es otro nombre también. Ese animal se puede encontrar en Centroamérica, Sudamérica, también en México. Y les encantan los insectos. Quiero enseñar algo muy curioso. Tienen una opción. Este animal no tiene dientes, pero mira esa lengua. La lengua es casi 16 centímetros largo. Es increíble. Y tienen una opción. A ver si lo hace. Voy a mover este tipo de comida, los gusanos, y a ver si lo pone. Tenemos gusanitos aquí. A ver si se va a enseñar. Este animal se sube en los árboles, es arboreal. Y este es un ejemplo de los animales que tenemos. Mira, te está diciendo, Marco, dame mi comida. Sí, ¿no? No te la robes. A ver, voy a poner unos aquí. A ver, a ver si lo hace. Y este es un ejemplo de los proyectos de conservación. Este animal se puede encontrar en Wildlife Explorer's Base Camp también. Es un lugar en el San Diego Zoo. Está bellísimo. Ya me enamoré de Fernando, pero acá tenemos otro amiguito. Tenemos más, así que te voy a enseñar otro mamífero que se puede encontrar en Australia. Lisa, ven para acá. Este animal es increíble también. Me lo llevo. Y tenemos este que se llama echidna, con nariz corta. Es una especie muy específica de Australia. Un mamífero, es un marsupial. Este animal es muy similar como el canguro que se puede encontrar también. Tienen una bolsa donde pueden tener sus bebitos. Este animal es un primo del ornitorrinco de Australia. Ponen huevos. ¿En serio? Es uno de los dos mamíferos que tenemos en la planeta que ponen huevos. Es muy curioso. Y estamos celebrando mucho este día en nuestro Safari Park en San Diego Zoo. Está precioso. Lo quiero abrazar, pero hay que cuidar a nuestros animalitos. Y aquí tenemos a alguien medio flojito. No un poquito, un poquito esta mañana, pero aquí tenemos estrella. Estrella es un perezoso de dos dedos. Y quería decir, es un campo muy especial para nosotros. En el San Diego Zoo tenemos Wildlife Explorer's Base Camp para todos los niños del mundo. Y este mes estamos celebrando el 50 aniversario del San Diego Safari Park. Ojalá puedan venir y ayudar en todos los proyectos de conservación. Por supuesto, porque aparte es un lugar bellísimo para disfrutar en familia. Y sobre todo para aprender cómo respetar y cuidar a nuestros animalitos. Porque ellos de verdad que merecen todo el respeto y el cuidado. ¿No es así, Marco? Exacto, y eso es, eso es. Oye, Marco, ¿y este animalito, este amiguito que come? Le encantan las plantas, plantas y frutas y verduras también. Es increíble, muchas adopciones que tienen para vivir en los árboles. Ay, pues qué belleza, miren. Oh, my God. Este es mi favorito que tenemos aquí. Este es David Boa, se llama como David Boa y no muy curioso. Es una boa constrictora, ese animal se puede encontrar en las selvas de Sudamérica. Guau, está impresionante y su piel y todo. La verdad que yo estoy impactada, estoy fascinada. Hay de todo y eso es, pueden venir a visitarnos, aprender y dar apoyo de proyectos en conservación. Muchísimas gracias, Marco, por habernos acompañado el día de hoy. Le dejamos un besote.